A ver que me había dicho O te la juegas con uno o con otro No me la voy a jugar con Surgon Que me han mandado al puto piso Vale, le vamos a hacer recurrente que es por 4 Lo único que mete muy poco Mete muy 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 poco A5, A5, A5 A5, 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 A5 Hace solo 2 tío, por qué Garra brutal Haz 2, aunque sea Bueno, en mínimo 2 No falles, no falles 1 Vale, está muertísimo Joder con el Megasomper He tenido que hacer 4 cambios y casi me mata A más de 1 Vale, le puedo ir Pero es que no quiero combater Ah no, si tenía que capturar Que cojones, soy gilipollas Vale, el primer Pokémon de la colina no sé qué Es Sorry si le estoy gritando al puto micro ¿Qué mierda es eso? Debe ser el Pidgey de alguna generación Tiene pinta de ser una puta mierda Eh, hoy me está tocando Pokémon para capturar muy malos No sé qué me ha tocado antes Ah, Uldediva Y ahora me está tocando el Pidgey de alguna generación Chunga Pero bueno, tampoco me voy a quejar Luego lo evolucionaré o algo No tengo ya Ah sí, sí que tengo el Fackles Porque si le pego le vuelo Le voy a meter un Hypnosis Le voy a meter Pokéballs Y se me ha vuelto a olvidar Eh, pasar por la ciudad y comprar Pokéballs Así que vuelvo a estar jodido Remolino, no me jodas Me quiere tirar del combate el cabrón Para que no lo capture Si vaya a ser una puta piñera de Pokémon me quiere tirar A ver qué dicen por aquí También es verdad Lo único de lo que tengo en el PC Son algunos Pokémon muy buenos Con ataques de mierda casi todos Pero ya me aprenderé a algo seguramente A ver, a ver, a ver A Warcada de directo Eso es Joder, ven No soy tan madre Digo, no sé Igual yo que sé A ver, a ver, a ver Tenija puta quería decir Estudiar a la vez no es bueno Hostia, es verdad que estás de examen Mucha suerte para los examen en Luna Yo me voy a reapuntar al mismo grado que estás haciendo tú Y es un coñazo sobre todo técnica contable No puedo con ello Es que contabilidad Es un puto coñazo de flipas Así que muchísima suerte que son Eso es Mucha suerte con el grado Porque es un grado más coñazo Mucho papelío, mucha mierda A ver, Shirosaki es el volador de tercera generación O sea que es el Pidgey de tercera generación Muchas gracias, tío A ver, a ver Ya, me examinan un par de semanas Técnica contable No quiero estar en tu piel ahora mismo Técnica contable Es un coñazo Nunca, de hecho Yo llegué a aprender a hacer El asiento de entrada El libro diario Más o menos Y el libro mayor es lo más fácil al final Pero asientos de entrada Muy bien En los examen Salgo el asiento de entrada Y no vuelvo a hacer nada más De contabilidad El libro mayor es fácil Pero el libro diario Que si los ibas Que si Que hijos de puta con todo eso Muy buena Jean ¿Qué pasa loco? Vale, vamos a meterle Tengo que comprar bols 100% A ver si se captura Con una bol de mierda Uno, dos, tres Capturado De puta madre Capturamos al Pidgey Al Pidgey de tercera Y le va Como Shirosaki No tiene motel Se lo va a llevar Shirosaki Y vamos a ver los datos A ver que ataques tiene A ver si lleva Alguna mega piedra Que no, no lleva Ninguna mega piedra Las que me hacen falta Se sufre un problema Estado Se viene arriba Y aumenta su ataque Escaramuza Doble rayo Remolino Y cambia almas A ver que hace esto Ok, vale De momento va a ir a la caja Hasta que consiga Hasta que acabe el stream Y lo entrene un poquito Así que vamos a enviarle A la caja del PC Y vamos a continuar Con el combate Bueno Saltando combates Más bien Luego cogeré todas las pokebolas De todos los combates Y demás Porque como haga combates ahora Van a acabar saliendo legendarios Como siempre Así que no estoy por la labor Pangoro Normal Siniestro Puede ser A ver Donde esta mi jirafa Tu jirafa esta en la caja de mondo De hecho tu jirafa Tiene un buen ataque De tipo agua Pero hasta que no evolucionan Faros Creo que era el nivel 30 No le voy a sacar Porque tiene muy poca defensa Siniestro lucha Osea No puedo utilizar ataques Debería Joder A que es débil Siniestro lucha Porque no es débil El siniestro No es débil la lucha Porque lucha A psíquico Pero siniestro es fuerte A psíquico No sé Vale Voy a hacer un ataque neutro Y voy a meter un megaton floral De estos Que no lo he visto todavía Así aprovecho Lo veo Ada y volador No tengo ningún ataque Ni ningún ataque Volador Así que estoy jodido Voy a ver por primera vez El poder Z Este que nunca lo he visto Y vamos a ver Si me lo aguanto Espero que sea un ataque Ofensivo Porque eso no tiene Mucha pinta de hacer daño Ahora si tiene pinta De hacer daño Hostias Parece un artema Del final 8 Vale Psico no sé qué No me ha quitado demasiado Vale Vamos a terminar De darle Matarle Con Vamos a bajarme Mismamente A ver Yo ya os digo Que hasta que me venga Un sub gratis Al canal de War No me vuelvo a suscribir WTF Cuanto odio Jin siempre odiando A War No sé exactamente por qué Si habrá pasado algo por ahí Pero mucho odio Al protegido De mi canal Por cierto Compra Pokéballe Oh sí Gracias Aunque Va a tener que ser después de esto Vale Vamos a pasar esto rápidamente Y creo que me acabo de meter En otro combate doble Sin Cambiar el Pokémon inicial Debilitando O sin hacer mierdas Joder O sea que ahora llevo a salva Bastante jodido de vida A ver que me saca Seguro que un Esto es lo que os comentaba gente Es el Legendary Lock Ahora un Ultra Enter Creo que era eléctrico puro Y yo he abierto bien Roca puro Pero está tocado Tumba rocas Soy más rápido Me bajo la velocidad Danza Chaos Esto me Me vuelve confuso O sea me la puedo jugar a otro A no pegarme mismo Y hacer otro Tumba rocas Y lo mataría directamente No te pegues No te pegues No te pegues No te pegues Tumba rocas Joder y esquiva Estímulo No sé que hace eso No es muy eficaz Vale perfecto Tumba rocas Perfecto Vale Este Normalmente cuando veo Legendario Ultra Enter Mega y demás Me paro Muchísimo más Porque voy a acojonadísimo Pero en este caso He abierto de puta madre Con roca contra eléctrico Y aunque tenía poca vida Es que salva Tiene muchísimo ataque O sea que vale No me ha costado Bastante Fue suerte que no tenía Ataques eléctricos Pero si soy tipo roca Sería inmune ¿No? Un roca es inmune eléctrico Digo yo No sé por qué has dicho eso Pero bueno Vale vamos a Toma un pájaro físico Con naturaleza de ataque especial Eso es putada Kung Fu Panda Me estoy saltando un montón De mensajes del chat Si veis que os ignoro demasiado Podéis insultarme O decirme que O sea O llamarme la atención Con este comando Hola Hola Con exclamación Uno Y leeré Si me decís algo importante O queréis que lea Algo no importante Que hayáis dicho Ponéis eso Y me decís Lee mi mierda Y Y tendré Hostia Y tendré más cuidado Vamos a huir A ver si me deja Vale Voy a cambiar el De mi mierda Ya la leí Ya la leí Vamos a cambiar A Por ejemplo A Jack Que la tengo O a Fackles A Fackles Que lo tengo que subir Al 28 antes del combate Y A ver cuál Chupa vidas Hostia No, no, no Aquí ya he capturado En esta En esta ruta Ya he capturado Sí A ver si puedo Ahora Vale Y ahora sí que va a empezar La prueba 100% No hay nada para curarme Entre medias En serio Vale Pues se salva en la prueba O sea Contra la cajuna Igual no le puedo utilizar Pero todos los demás Van bastante A tope Rándulo sin fiar Tierra es inmune Rócano Roca no es inmune eléctrico ¿Desde cuándo? En primera y segunda generación Roca y tierra eran inmunes O será que me está pasando Lo mismo De que como en la primera generación Había muchos tierras Roca me creía que ambos eran inmunes Pero Roca De toda la vida Es inmune eléctrico No jodas Creo yo Vamos, no sé Roca nunca la fue WTF Entonces en la primera generación Claro, como todos eran tierra y roca Igual me confundí Por eso Guau Me tengo que estudiar un montón La tabla de tipos Hostia Todavía no es el combate Contra la cajuna Espero que me curen Luego antes de la cajuna Porque si no Estoy jodido Toca la pava esta Que creo que tenía Tres O dos Mínimo Mínimo tiene dos Dos Y van a ser dos legendarios A ver cuáles Roca y gait Bueno Alola o normal Alola Entonces es normal Siniestro Por cuatro Lucha Y yo estoy abriendo Con Scarra Mori Que solo tiene ataques De tipo fuego Roca y gait Es un Pokémon que va por físico Así que A ver si lo quemo Ataque ala Si lo quemo Guau No le quito una mierda Se ve que no tengo nada especial Vale Fuego Fatuo Y cambio el Pokémon No Fuego Fatuo Y le empiezo a meter Con Con voto fuego Y ya está Si al tener El ataque a mitad Y poco a poco Le puedo ir matando Y no doy un ataque gratis Que aparte solo he visto El ataque ala Así que voto fuego Y va a ser un combate largo Pero que le fallen Y solo hace el ataque ala Así que Así me aprende también El Scarra Mori Algo que no sea De fuego Estaría bastante bien Como Scarra Mori Es bastante tanque Puedo hacer este tipo De combate Ultra pasivo Ultra lento Yo también Porque De hecho Es el Inicial lock Inicial legendario Mega Ultra ente lock Y aparte Un montón de Pokémon Con fisura Con perforador Incluidos capturados Y demás Es Es un despropósito Este lock Es Todo jodidamente Mortal Vale Raticuete al pozo Mi gato Me ha huyendo la puerta Fagless al 27 Y voy a Abrir la puerta Para que Vale Va a sacar otro Glally Eh Jonacles ¿Cuántos Glallys Vanja? Y el anterior De hecho En este stream Ha habido otro Y con Mega Van Creo que este es el Sexto Glally Y el anterior Ha sido con Mega Y en este puto stream Vale Es hielo puro Si mantengo Los ataques de fuego De Scarra Mori Debería estar bien Pero soy volador Si me hace un ataque de hielo Voy al pozo Y no tengo la vida a tope Aún así voy a permanecer con esto ¿Me la juego a hipnosis primero Y luego boto fuego O one shot? One shot ¿No? One shot A ver poder 80-100 80-100 Y esto puede quemar Mega Glally Otra vez Llevan dos Mega Glallys En este Pero No WTF No lo voy a matar ¿No? ¿Qué gente vendría El incineroar ahora? Ah que si Casi pierde otra vida Tío Vale Segundo Mega Glally Del día Y me hace Ataques de tipo fuego Creo que Es que No sé que tiene Aparte de ese ataque Pero La mejor opción Sería sacar a Jae Pero si tiene un ataque Tipo hielo Estoy jodido El incineroar Me vendría de puta madre A Surgon No lo puedo sacar Al Garek Pero lo mismo El ataque tipo hielo Me mata Tyrex Tiene un ataque tipo fuego También Tyrex con fuerza bruta Eso es Con fuerza bruta El de meta One shot Pero va a tener que Tanquear uno El puto Legendario Mega Lock Espero ser más rápido Y que no me haga un critical Si es más rápido Es más rápido Si me hace critical Estoy muerto Y el electrical No lo puedo perder Es un pokemon Bien One shot One shot One shot One shot Mátalo 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 Bien Lo que os decía gente Siempre Con putos megas Con putos legendarios Con puta mierda Antes ultraente Ahora mega Cuando Justo cuando ha habido la raid Creo que había habido otro Estaba el mega swamper Cuando ha habido la raid El trivair mata glali es oficial El trivair mata glali es oficial Si porque ya van Este es el sexto glali El segundo mega glali Fua flipas Ya se lo que hacer Al menos cuando me salga un puto glali Y Si Yo Su 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 CC por Antarctica Films Argentina